¿Qué tal, amigas y amigos de Notimeds TV? Yo soy Omar Ocampo, nos encontramos en el aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca, en el Estado de México, en donde hace algunas horas arribaron al país 211 ventiladores comprados por el gobierno mexicano a Estados Unidos para enfrentar la contingencia sanitaria por el COVID-19. Este vuelo llegó procedente de la ciudad de Reno, en el estado de Nevada, de la Unión Americana. Los respiradores marca Hamilton Medical fueron gestionados por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, con su homólogo Donald Trump. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, en conferencia de prensa de este centro de distribución de FedEx, detalló que del total 22 serán para la Marina Nacional y 189 respiradores serán manejados por el Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar. Esta institución será la encargada de repartir estos respiradores a seis ciudades del país que tienen el mayor número de personas infectadas por COVID-19. También se informó que los ventiladores cumplen con la normatividad nacional e internacional. El canciller también agradeció al gobierno de Estados Unidos por las facilidades para realizar esta compra. Yo soy Omar Ocampo, los invito a seguir informados a través de Notimeds TV. Hasta la próxima. Gracias.